¿Por qué quitaron libros de la Biblia? ¿Podrías explicar cuándo y por qué los protestantes sacaron los libros del canon cristiano? Bueno, supongo que te refieres a los siete libros de la Biblia, los cuales los protestantes llaman libros apócrifos y los católicos llaman libros deuterocanónicos. Recuerda que los católicos somos mentirosos y cuando hablamos de historia mentimos. Entonces te voy a dar una respuesta basado en libros de protestantes, libros de académicos protestantes, ya que ellos dicen la verdad. Sobre la primer pregunta de cuándo lo sacaron, es una respuesta muy simple y breve. Vamos a citar este libro de un historiador protestante llamado FF Plus, el libro El Canon de la Escritura. Nos vamos a la página 113 y nos dice que las sociedades bíblicas adoptaron en 1826 la política de no distribuir Biblias que contuvieran los que ellos llaman apócrifos. Ni permitir que otros lo hicieran fue en 1826, historiador protestante, o sea que la Biblia de Martín Lutero fue en 1534. Desde 1534 de la Biblia de Lutero hasta 1826, ustedes hagan las cuentas cuánto tiempo el protestantismo tuvo una Biblia con los libros deuterocanónicos que ellos llaman apócrifos. Desde 1534 hasta 1826, casi 300 años, el protestantismo tuvo en sus Biblias los libros deuterocanónicos. Ahora viene la pregunta más importante, ¿por qué sacaron esos siete libros de la Biblia los protestantes en 1826? Si incluso las Biblias de los reformadores protestantes como la de Martín Lutero, la Biblia de Geneva, la Biblia Reina Valera de Cipriano de Casiodoro de Reina, la Biblia del Cántaro de Cipriano de Valera, la Biblia de Wycliffe, la Biblia King James del año 1611. Si todas las Biblias de los reformadores protestantes tenían los libros deuterocanónicos, la pregunta del millón es, ¿por qué hasta 1826 decidieron sacarlos? La respuesta los va a dejar con la boca abierta y sobre todo las fuentes que voy a usar para dar esa respuesta. Nos vamos a ir a este libro de la Fundamentos de la Teología Pentecostal. En este libro protestante titulado Fundamentos de Teología Pentecostal vamos a encontrar la respuesta del por qué los protestantes sacaron esos siete libros. Nos vamos a ir a la página 14. Aquí en la página 14 nos dice que los reformadores protestantes fueron en gran medida responsables de la eliminación de los libros apócrifos de la Biblia. ¿Por qué? Porque contienen cosas que son incongruentes. ¿Con quién? Con la doctrina cristiana primitiva. No, con la doctrina protestante. Esos libros que ellos llaman apócrifos no encajan con la doctrina protestante. Con la doctrina de la iglesia primitiva, sí, pero con la doctrina protestante no. ¿Cuál es una de esas doctrinas? La doctrina dice, por ejemplo, la doctrina de la oración por los muertos y la intercesión de los santos. Esa es la doctrina protestante que no encaja con esos libros que siempre se tuvieron en el canon bíblico hasta el año 1826. Pero alguien me va a decir, pero es que esa doctrina de orar por los difuntos no es una doctrina de la iglesia primitiva. Pues de otro libro protestante yo te voy a demostrar que sí es una doctrina de la iglesia primitiva. Nos vamos a ir a este breve enciclopedia del cristianismo de Parrinder. Este es un metodista. Traducción de Antonio Piñero Lozano, otro protestante. Un libro 100% protestante. Nos vamos a ir a la página 116 y aparece la palabra difuntos y dice que los cristianos rezaban por sus difuntos. Las catacumbas cristianas contienen muchas inscripciones con esas plegarias y los padres, escucha bien, de la iglesia primitiva mencionan esa clase de oraciones. Entonces, por eso es que nosotros sabemos que la doctrina de orar por los difuntos e intercesión de los santos es una doctrina que viene desde la iglesia cristiana primitiva. Nos lo dicen los mismos académicos protestantes. Así que, si estudiamos más a fondo y investigamos, incluso los judíos oraban y siguen orando por los difuntos. Es una doctrina que practicaba el judaísmo, siguió practicando el cristianismo de la iglesia primitiva y sigue practicando la iglesia cristiana hasta el día de hoy. Pero esa doctrina, que la iglesia cristiana siempre había practicado, no encajaba con la doctrina protestante. Esa doctrina de orar por los difuntos no encajaba con la doctrina moderna del protestantismo del siglo XVI. Y recuerda que si te gustó este video no olvides darle like y compartir, pero sobre todo seguirme para que puedas comentar en mis videos y juntos podamos seguir aprendiendo de tus comentarios y de lo poco que yo te pueda compartir. Saludos y hasta la próxima. Gracias.